¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Diga hola Diga hola Este es mi títere Y se llama George ¿Cómo se llama? ¿Qué cabello tan hermoso? ¿Se lo compró la mamá? ¿Y quién hizo ese títere? ¿Y quién es mamá? ¿Qué cabello tan hermoso? ¿Cómo estás? ¡Presentar la familia divertida! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡También! Mi nombre es Karine ¿Cómo es tu nombre? Valentina ¿Y tu nombre es? Isabela Isabela ¿Qué? 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 ¿Te? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.